Métete en problemas, le llega a decir en algún momento a la madre, le dice, bueno, ¿y cuántas madres conoces tú que te dirían eso? Pero es verdad, a ver, yo, o sea, David, nosotros en el edificio que estábamos, era un edificio de apartamentos de solteros, porque era un edificio de apartamentos chiquiticos, y yo vivía en el 7, o sea, vivía en el 8, y debajo de nosotros vivía Jesús, que era uno de nuestros vecinos, que era de la misma edad, nosotros éramos de la misma edad. Y nosotros nos conocimos jugando en el estacionamiento del edificio. O sea, que a veces bajaban, yo a veces veía que había un niño jugando en el estacionamiento, y, ah, bueno, bajaba, epa, este es José David, epa, este es Jesús. Sí, qué curioso que te veías niños, y veías niños y decías, ah, yo, niños, ellos, niños, jugar. Y ya, no había hace falta más nada, ¿no? Cine Millonario, el podcast.